bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con el dios del right field en san diego enrique paulino jr miren mi récord o bueno nuestro récord 11 y 3 y bueno el equipo está puesto para llevarse el anillo se lo dije cuando estábamos pues viendo este equipo que está pues construido para llegar a la serie mundial y ganarla en el montículo hoy tendremos a mackenzie gore mi gente nuestro prospecto a ver si puede lanzar bien no ha lanzado muy bien en lo que lleva de temporada efectividad de 5.40 bueno iba a decir uno ganado pero no tiene ganados y tiene una derrota así que vamos allá y ya le han metido tres carreras en el primer inning aquí tenemos al junior la máquina de dar cuadrangulares y ahora aquí en san diego vamos allá tenemos siete partidos conectando de hit sin irnos en blanco y tenemos que darle a este pues lanzador bueno de una vez una recta con swing atrasado es una línea por el right field bueno left field que pasa buena así que estamos en primera con sencillo vamos a irnos a robo porque si queremos el 40 40 tendremos que empezar a robar base desde que inicia la temporada así que vámonos el tiro en la boca en la boca ese pana tiene una bazooka en el brazo así que me retiró facilito así que no pude robarme la base estamos perdiendo 5 por 3 5 por 3 ya hicimos pero hicieron más lo que puede significar que podemos ganar así que vamos a ver qué hacemos wow recta de dos costura que se movió pues como un alacrán no sé cómo se mueve un alacrán pero se vio bien vamos a ver lanza brother uuuh línea foul tengo el swing atrasado a un cambio swing atrasado increíble espero que le guste este episodio si es así mi gente denle like suscríbanse al canal para no perderse más contenido de esta serie road to the show y bueno activen esa campanita para que desde que yo suba un vídeo youtube le notifique así que vamos a ver uuuh recta alta 95 millas por hora estamos late estamos late mi gente así que tenemos que hacer el swing un poquito más adelantado cuidado con la curva no cambio pegado casi me da una bola dos strikes a ver qué vamos a hacer estamos en el hoyo podremos salir de aquí que ustedes opinan no dos bolas dos strikes el hombre está como que nervioso está sudando ahí frío en el montículo sabe que si lanza algo por aquí puede ser home run vamos a ver lanza brother no adentro defendiendo la zona de strike un foul que va a las tribunas del número 97 le cambié el guante ya el guante lo puse amarillo con negro para que combine con el junior tal vez lo podemos ver en este episodio no 3 y 2 el conteo está full para la super estrella categoría futuro salón de la fama como su padre vamos a ver se prepara matthew mira para primera mira para home suelta por el plato el junior le da un perfect perfect no fue perfect perfe señores pero le rompió la bola entre el centro del junior 430 pies de distancia y ahí viene ahí viene la carrera del empate para que nuestro equipo de san diego iguale el marcador en este partido 5 por el juego ahora está empezando que máquina de hogrones ha llegado a san diego miren eso toma recta alta un swing ahí gut el pci no muy bien colocado pero el swing fue gut y a matthew le rompimos la recta no lo podía creer no lo podía creer así que le conectamos home run después de estar ahí en el conteo de 0 bola 2 strikes mackenzie gore sigue lanzando por nuestro equipo ok elevado que lo busca el dios del rayfield por aquí no es no van a notar más y bueno cayó ahí vemos el guantecito del junior ahí lo vemos por lo menos combina ahora con el uniforme amarillo con negro y seguimos empate aquí en san diego vamos allá tenemos otro turno hoy no está jugando fernando tatis junior hoy está descansando está libre por eso no lo hemos visto ahí en base cuando vamos a batear porque siempre está en base el pana así que vamos a ver sigue lanzando matthew estamos ganando 6 por 5 compañero en segunda y se swing a la x y es donde seguiré haciendo swing porque no quiero batear al círculo o le damos al círculo vamos a darle al círculo por vamos a ver vamos a hacer swing al círculo porque el dinamichalen fue hacer un swing de contacto y pues no lo estaba ejerciendo el dinamichalen vamos a ver no dos bolas un strike el hombre concentrado en la caja de bateadores seguimos trabajando el turno a ver si podemos conectar de imparable bueno a esa le dimos bien swing de contacto entre dos la ola atrás choca contra la pared será otro extra base del junior nos quedamos aquí en segunda y doblete dinamichalen completado porque hicimos swing de contacto tenemos siete carreras remorcadas según lo que veo ahí en esta temporada estamos matando la liga en san diego si le gusta este vídeo no olviden darle un like están conversando ahí con el lanzador y viene joc pearson a batear este hombre tiene mucho poder y más si le está lanzando un derecho que no es un derecho acaban de sacar al lanzador vamos a ver a ver si podemos anotar toca un toquecito por la línea de tercera bueno de frente al lanzador milagrosamente señores no sé qué hizo pearson pero decidió tocar para sorprender y no sorprendió a nadie porque lo capturaron en primera así que vamos allá 9 por 5 arriba nuestro equipo de san diego me falta el triple para conectar el ciclo ok a ver si llega un triple vamos allá no no una curva se le quedó afuera ahí estamos viendo el reporte me falta el triple para el ciclo este hombre está imparable vamos a ver franklin no señores ese swing no muy adelantado a una recta demasiado adelantado oigan eso cuando es atrasado es atrasado cuando adelantado adelantado bueno eso es imparable no es el triple que queremos pero imparable si es de 4-4 el hombre wow este muchacho viene a san diego con todos los poderes es verdad que cuando tú estás en un equipo como que hay vibras positivas también el bateador se pone el positivo cuando estás en un equipo negativo como que también te pones negativo estamos inspirado aquí en san diego estamos hoy de 4-4 en este episodio en este partido pierson se ponche el pana se ponche a pierson viene el ministro miren eso ya ha subido su averaje a 333 solo fue un mal inicio y todavía puede ser un inicio corto porque solamente llevamos con este me parecen que 14 partidos se poncha man y machado este es el partido número 14 de la temporada estamos bien 14 bueno 11 y 3 el récord es el partido número 15 mi gente bueno eso va entre dos el junior señores tengo que hacerlo triple 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 no la bola se fue adiós pelota un ron descomunal del junior señores de 5-5 en este partido mi gente llegamos a san diego para quedarnos de 5-5 puede ser una noche perfecta para el junior si no pues me sacan de out en otro turno de 5-5 noche perfecta para el junior doble dos sencillo dos sonrones remorcadas por pila miren ese swing por la banda contraria parece que le gusta sacar la bola por ahí entre leo central aquí en el pues peco par de san diego y vamos a la defensa ganando 12 por 7 12 por 7 quienes de ustedes opinan que este equipo va para la serie mundial quienes opinan lo mismo que yo yo opino que si vamos para allá uf cuidado un absoluto blast dice el narrador un ron de tres carreras se pone 12 por 10 12 por 10 mi gente el partido se la acaban de sacar a báez que es el pitcher el revista más bajo que tenemos en el bullpen y se deja conectar de conforto que tiene mucho poder un ron brutal por todo el right field que el junior solamente hizo y miró miren eso toma parado con ron parado ahí toma 410 pies mira el junior ni miró mentira el junior ni miró la bola solo miró al bateador y ganamos el partido señores una noche perfecta para el junior de 5-5 batió el hombre ahí lo tenemos ahí lo tenemos mi gente dos sonrones dos sencillo y un doble sí creo que fue así así que el junior matando la liga desde sus inicios en san diego vamos a dejar este episodio hasta aquí díganme en los comentarios que opinan de este muchacho que llegó a san diego para hacerse amo y señor de esta ciudad de este equipo si le gustó el episodio no olviden darle un like suscribanse para más episodios de la serie y como siempre digo de este lado